Amigos, el día de hoy me encuentro con... Los Ciervos Y justamente estamos grabando en la ciudad de Ticul Así que este video va a estar lleno de música yucateca No se diga más que comience el video Soy del sur de tierra buena Soy del sol, parro y vereda Soy de herencia, maña y salfa Soy amigo de las piedras Quiero caer A ver, cuéntenos, ¿quiénes forman Los Ciervos? Pues Los Ciervos somos cuatro integrantes En el requinto está... Y tercera voz está Julio Trujeque Es el requinto fino de Ticul En la segunda voz y el bajo está Jorge Cham Y en las percusiones Hoy nos está tocando el voz bongos Es el señor Rubén May Pues yo estoy aquí en la guitarra acompañante Y en la primera voz Esos somos Los Ciervos Cuéntenos, ¿qué es La Trova? Bueno, La Trova es un género musical muy íntimo de Yucatán Ahora sí que ya es patrimonio cultural De nuestro estado Y pues llevan varios ritmos Que son uno de ellos El bolero yucateco La clave yucateca El bambuco El joropo La jarana Entre otros que se han ido mezclando Con diferentes músicas del antaño Tenemos que ser honestos Desafortunadamente Y tristemente La Trova con el paso del tiempo Está desapareciendo ¿A qué cree que se deba esto? Pienso que se debe principalmente A la falta de difusión De la Trova yucateca Se difunden otros géneros En nuestro estado Más que la Trova Se dedica muy poco tiempo En radio y televisión A la Trova Y también los gobiernos No tienen ese Han olvidado Esa parte Importante Por muchos años Ahorita se está tratando De rescatar Pero por muchos años Se estuvo olvidado La Trova yucateca Por eso los niños Al no escuchar la Trova Pues Se van por otros géneros Se van por el reggaetón Se van por músicas Nuevas Escuchan otros géneros Y no conocen a veces Qué es la Trova Es lo que ha estado pasando Me comentaban algo muy importante Que cuando van por ejemplo A escuelas A los niños Les llama mucho la atención La Trova Si Cuando hemos ido A diferentes eventos En las escuelas O en las casas Los niños se sientan Gustosos De escuchar nuestra música Les gusta Cómo suenan Los instrumentos El requinto Las percusiones El bajo Y a veces Incluso Hacen que están Tocando el instrumento O si tienen Una guitarrita de juguete Se la sacan Allá De De sus juguetes Y se ponen a tocar Con nosotros Es muy bonito eso De seguro Todas las personas Que nos están viendo Se preguntan Cómo surgieron Los hirvos A ver Quién nos cuenta por aquí El grupo surge A partir de que Nos reunimos En ensayar Amigos En la música Y Nos empiezan A contratar Para dar serenatas En las casas Hacer eventos Y Empezamos a ensayar Y de repente Surge un evento Cultural en la ciudad Y nos invitan Empiezan a buscar A grupos Y entramos Al evento Pero en ese momento No teníamos nombre Como tal Y a partir de ese evento Y otros que hubieron Nos empezamos a llamar Los siervos Y ya empezamos a echarle Muchas ganas A la música Y empezar a abarcar Más géneros musicales Más ritmos Y es lo que le ha gustado Al público Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por esta entrevista Por hacer un espacio En su agenda Y recibirme aquí En la ciudad de Ticul Para grabar esta entrevista ¿Qué les parece Si nos despedimos Con una canción? Claro que sí Claro que sí Muchas gracias Germán La verdad que Nos estamos muy Pues tenemos Este espacio Con mucho gusto Para llegar A más personas Para que puedan Disfrutar de la trova Disfrutar de los autores Yucatecos Y disfrutar de los ritmos Yucatecos Que la verdad Es único en el mundo Entonces vamos Con esta melodía Esta canción Es de un autor Oriundo de aquí De la comisaría De Puzunich Que es municipio De Ticul Se titula La perla Ticul La perla del sur El señor Fausto Alejos Esfinado Es un trovador Que hace mucho tiempo Que estuvo aquí En Ticul Dando su música Y con mucho gusto Los siervos Vamos a interpretarlo En este momento Ticul Perla del sur Excelente Los dejo con esta canción Recuerda Soy Germán Vargas Ticul Ticul Colmado de ternos, hermosas mestizas Que encalanan las puertas de mi linda ciudad eres tú Tricul, Tricul, linda ciudad eres tú Tricul, Tricul, eres la perla del sur